Vaya que día tan hermoso Si, es la clase de día que te hace estar feliz de ser saludable y viva Oye, ¿por qué no jugamos béisbol? Esa es una buena idiota amiga ¿Estás lista? Lista, la estoy esperando aquí Lista, prepárese para ese hong-tang Ay, oye Ay, perdón, ¿te sientes bien? Sí, cielos, creo que no estaba lista para eso ¿Estás segura que ya no estás? Bueno, no creo que sea segurita jajaj No, no creo que sea segurita jajajajajaja No, no creo que sea segurita jajajajaja No, no creo que sea segurita jajajajaja Como no, amiga, no quiero llevarte al hospital Sayi Ardillita, gracias por traerme al hospital Pude haber quedado mal, eres muy bonita Ah, te voy a salvar Sayi Ardillita Jare que se detenga No desesperes Sayi Esquirel Hola chicos Soy el Simon Fosky Es un hecho que el 90% de accidentes ocurren en la casa Así que Tened cuidado Tienes un hecho que el 90% de accidentes ocurren en la casa